hola hola amigas y amigos de mi me encuentro con ellos viendo esta sujeta de estos zapatos lindos de tacón de la marca UNILOT están a $15.99 están estos y miren los especiales que hay miren estas bellas sandalias de coconuts están a $30 están bien lindas y de madden girl $25 estas lindas sandalias y las otras a $15 pero no miren chequen estos zapatos de la marca Tommy Hilkerger no puede ser miren $15 están rebajados estos zapatos de Tommy Hilkerger y Madden con sus sandalitas rebajadas a $25 y otras a $15 cada par y miren quería mostrarles que de la marca Tommy Hilkerger para todos los amantes de esta marca encontré estas sandalias bien bonitas sandalias para salir de la piscina a sólo $15 así que esta es una súper buena oferta miren qué bello el super sale que hay de estos estiletos miren estos en color nude están preciosos a $14.98 o qué tal en rosa o en rojo o en negro wow están preciosos y también de la marca physical tour también están estos bellos color rojo en charol a $19.98 es una gran oferta o estos bojo blancos a $39.99 y hoy si te llevas un un zapato bogot te llevas otro bogot free que les parece a $15.99 y hoy si te llevas otro bogot free que te llevas otro bogot free que te llevas otro Música Están a $15.99 Son unas zapatillas preciosas Y luego estos taconcitos en color blanco Que son $7.50 de la marca D Miren que lindos, están a $15.00 Por acá tenemos otros color magenta Y estos sellos plateados También están en $15.00 De la misma marca D Tenemos estos verdes Que el taconcito no es tan alto Como pueden ver También de la misma marca D Los fondos de armario Color nude Todos en clearance a $15.98 Y en el color verde militar Que está precioso También de la marca D A $15.98 Están bellas, bellas sandalias Y de la marca Suda También encontré estas lindas sandalias Con un tacón cuadrado Como tipo madera Y por acá me encontré de Madden De la marca Madden Estas bellas brillantitas sandalias Y también de la marca Madden Estos sneakers Y de la marca D Estos estiletos ¿Qué les parecen estas ofertas Que me encontré aquí? En esta tienda Que se llama Y miren lo nuevo en Cox Miren qué belleza Estos Cox Estos sandalias Duran una eternidad Están a $54.99 Incluyendo a este Están bien Están lindas Para el verano Y estas verdes Y estas también Verdecito, menta Están preciosas Y de esta marca Macau Miren qué bellas sandalias Me encontré Y están rebajadas A $39.99 Y es un precio Que se le da A los zapatos Bogo Esto también De la marca Bogo Miren qué bellas sandalias En color peach Y continuando con las ofertas Miren qué bellas Estas sandalias En charol Color café De la marca J. Not También aquí Dice $99 También aquí dice $99 También aquí dice $99 También hay en color blanco Y también con la textura De macramé O de mimbre Están súper bonitas También en negro Y te las puedes encontrar En este estilo También de fibra natural O en negro Y qué les parecen Estas Que parecen como De tela de yute En color cremita Es una belleza De estante Y continuando con estas tendencias Me han encantado Estas plataformas O cuñas Como les dicen en España Saludos a mis amigas En España Están a $39.99 De la marca J. Not Y qué les parecen Estas Con estas pedrerías Tan preciosas También están En $39.98 O estas doraditas O estas Madden Girl Que también están preciosas Y están rebajadas De $64.99 A $39.99 Qué les parecen Estas sandalitas Que tienen cuerditas Para amarrarse En las piernas O estas Preciosas En tonos cuadriculados Rosaditos Están preciosas Con un vestido En este verano O miren Qué belleza De poema De sandalias De plataformas Con la textura De corcho Están preciosas O no digamos Estas Con el diseño Floral Están Lindísimas Y sigue la moda De estas Bellas plataformas Con estilo Corcho Pero miren Esta con el diseño De crochet O macrame O qué les parece Si las vemos En negro Están preciosas O estas sandalias Tipo romanas Que son Un gran Gran Elemento En tu outfit Son Increíbles Con vestiditos Oven Shirts ¿Qué les parece Esta sandalia Lindísima Impermeable De Mia Trieda Rebajada A $49.98 Si Está preciosa O el mismo estilo De shanky De estas Bellas Sandalias De jainaut O qué les parece En tono cremita Están preciosas O en beige También se ven Lindísimas Las cámaras Se ven blanquitas Pero son Realidad En color Beige Y por acá Continuamos Con estas sandalias Preciosas Están rebajadas A $34.98 Y las tienen También Con diferentes Tipos de pedrería Están muy bonitas Y están También Muy lucidoras Para cualquier Tipo De outfit Y de la Marca Footbeds Que es Como camita Para los zapatitos Para los piecitos Miren Qué lindas Estas sandalias Están muy En tendencia Y están A precios Súper Súper Muy buenos También El negro Y también Estas hermosas Sandalias Muy prácticas Para la piscina O para Ir a la playa O a la propiedad Del río Miren Qué lindas Estas También Italianas Estas Es puro cuero Es de Shoemakers Y como les comenté Estas son Unas marcas Que también Las tienen En cross Y las tienen En marchons Pero Encuentran Estos nuevos Precios Aquí En esta tienda El carnaval De los zapatos ¿Y qué les parece Estas bellas Belle Estas sandalias Buggles Son preciosas Y el precio Está muy bueno También De la marca Plex Hay algunos Cuentos Como estas Lindas Plex O estas Que son Vintage 780s O estas También Que son De estilo Buggles Y también Estas son De la marca Buggles Te llevas un par Y te llevas El segundo Gratis ¿Qué les parece ¿Qué les parece? Y también Las sketchers Tienen su marca De sandalias Miren que lindas Estas Sketchers Callie De Asana Haided Valley A solo 39.99 O estas En color Negrito También Son Callie De sketchers O estas Con Las costuras De colores Esta me parece Que les gustaría A una de mis Hermanas O qué tal Estas sketchers Que se ven Súper Comoditas Y estas Que se ven Súper Súper Fancy ¿Qué les parece? También Están Estas sketchers Que se ven Como Bastante Cómodas Y muy Fuertes También La marca Adidas Tiene su Marca De sandalias Y miren Que lindas Estas De colores Y también Pues las Típicas Sandalitas Adidas Comoditas A 24.98 Me parece Un buen Precio O no Digamos Estas Con su Seguro Están También Bien Bonitas Estas Son Unas Adelette Sandals Miren Estas Nike Están A 30 Dólares Están Bien Bonitas Están En Dorado Y Estas Que Son Como Estilo Tuit Están A 35 Dólares Están Bien Bonitas O Estas Que Son Como Domingo Están A 30 Dólares Y Estas También Nike Normales Están A 30 Dólares También De la Marca Puma Tenemos Estas Están De A 24 Dólares O Estas También Están A 29 99 Y Son Las Pumas Normales O Estas Pumas Que Son De Colores Pasteles A 19 99 Y Estas Preciosas Que Miren Cautilados Están Bien Dísimas Pero Estas Son De 44 99 Y Están Rebajadas Con Un Porcentaje De 30 Por Cien Hablando De 99 No Están Lindísimos O Estos Que Se Miran Bastante Bastante Finos Y Para Caminar También Muy Cómodos Y Para Las Jovencitas Pues Están Este Estilo Que Es Bastante Shanky Que Es Un Estilo De D.V. By De Dolce Vita Estos Están De 59 Dólares Rebajados A 24 98 Es Un Super Super Precio Y También La Marca Nike Está Aquí Y Miren Estos Lindos Que Bellos Están Lindos Estos Sneakers De 55 Dólares Están Rebajados A 39 Dólares Y Estos Nike Air Están A 85 Dólares También Estos Tienes Nike Quest 4 Están A 75 Dólares Y Estos Hammer Roll Están A 70 Dólares Igual Que Este Estilo De Hammer Roll Y Este Estilo Y Este Estilo De la Marca Puma Estos Sneakers Están A 59 Dólares Y También De la Marca Puma Podemos Ver Este Estilo Y Este Estilo Precioso Que Están En Sale A 49 98 Al Igual Que Este Negrito Combinable 64 99 Y Este Puma Precioso Con Esta Plantilla Blanca A 59 98 Que Les Parece Estante Y Los New Balance También Están Acá Destacándose A 69 99 Miren Que Vean Estos New Balance Para Caminar O Estos New Balance A 84 Dólares Que Están Bien Bonitos Pero A mí Me Encantan Estos Azules Con Moradito Me Fascinan También Están Estos A 74 Dólares En Color Azul Y De la Marca Asses Que Son Especiales Para Caminar Y Correr Estos Están Lindísimos También Les Muestro Estos Estilos De Esta Marca De Tenis Están Bien 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 Bonitos Y De la Marca Fila También Se Destaca Este Que Está Muy Lindo Este Estilo O Que Les Parecen Estos Morados Para Llamar La Atención Nike Air Max Están Preciosos En Color Blanco Amarillo O Estos Estos Tenis Nike Están Rebajados A 49 98 Están Preciosísimos Que Les Parece Para Las Chicas Que Son Bien Femeninas Que Les Parecen Lindísimos Nike Están Lindo 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 En Color Blanco Con Pasteles Estos Normales Están A 90 Están Bellísimos Y En Especial Me Levi's A 25 Dólares En Estos Estilos Tan Bonitos Y También Me Encontré Unos Clarks 7 Y Medio Están Bien Bien También Bonitos Así Como Estos US Polo Que Sirven Muchísimo Para Caminar Y De La Marca Nike Me Al Igual Que Estos Comper Que Están De 80 Dólares Rebajados A 20 Dólares Encontré También Estos Zapatos Lindos Perry Que Tienen Muy Buena Reputación A Solo 25 Dólares En Especial C